¡Suscríbete al canal! Disney Fast Play, tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. ¿Qué pasaría si la magia hubiera desaparecido? ¿Magia? Pero qué interesante. ¿Qué pasaría... ¡Su Alteza! ¡Por favor, espere! Si la zapatilla no le hubiera quedado... ¡Bailé con el príncipe! ¡Era mi zapatilla! ¿Los sueños se hubieran hecho realidad? Tal vez hayas bailado con él. Quizá hayas pensado que era amor. Pero todo lo que creíste que sucedió anoche fue solo un sueño. ¡Invoco a todas las fuerzas del universo! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡Haz que regrese el tiempo! ¡Que el feliz es por siempre de Cenicienta! ¡Se acabe! Walt Disney Pictures presenta Cenicienta 3 Muy pronto en Disney DVD Muy pronto en Disney DVD Todo comenzó en esta silenciosa calle En esta silenciosa casa Porque ellos creyeron ¿Pero a dónde? ¡Al país de nunca jamás! ¡Nunca jamás! Todo lo que se necesita es polvo de duende Basta con un poquito Ahí es, ven La segunda estrella a la derecha Volaremos hasta que amanezca ¡Ay, Peter! Todo eso es igual a como me lo había imaginado El clásico de Disney Peter Pan En una edición especial ¡Increíble! ¡Firme! ¡Me las paga las bodas, Pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Au! ¡Au! ¡Smith! Todo puede suceder Con un poquito de polvo de agua El clásico de Disney Peter Pan En una edición especial Totalmente restaurada Con sonido 5.1 Disney realza el audio en casa ¡Cree! Muy pronto en Disney DVD Un clásico de Disney Nos enseñó la magia De una eterna amistad Y ahora Esta entrañable historia continúa Walt Disney Pictures presenta El zorro y el sabueso 2 Una nueva película animada Cuando la amistad de Toddy Toddy se pone a prueba Sus nuevos amigos tratarán de unirlos nuevamente El zorro y el sabueso 2 Además la nueva edición especial en Disney DVD Del zorro y el sabueso Con imagen y sonido restaurado El zorro y el sabueso edición especial Y la totalmente nueva El zorro y el sabueso 2 Búscalas en Disney DVD Muy pronto El zorro y el sabueso